El amor es un sentimiento tan poderoso, que puede llegar a nublar tu juicio y hacerte actuar de forma impulsiva. Y es que, ¿cuántos de nosotros cuando hemos estado profundamente enamorados, hemos hecho cosas que raramente haríamos en un estado más, neutral, por llamarlo de alguna manera? El hecho de amar tan intensamente a alguien, con un amor puro, profundo y desinteresado, puede encaminarte a demostrarlo con formas a veces hasta cursis y ridículas. Algo que es de lo más natural, que no tiene nada de malo, y que la gran mayoría de nosotros hemos hecho al menos una vez en nuestras vidas. Pero también, por otro lado, el amor puede llevarte a cometer actos que nunca pensaste realizar. Actos, que pueden ser bastante oscuros y terribles. Como arrebatarle la vida a alguien, con tal de rescatar y defender el lazo que te une a la persona amada. Por supuesto que para llegar a este punto, tu cordura tiene que estar bastante afectada. Y eso fue lo que le sucedió a uno de los protagonistas de esta historia. No te daré más rodeos, mejor vamos con la historia de Don Tadeo Medina, y todo lo que hizo por continuar en contacto con su esposa, en la ahora famosa Casa de los Lamentos. ¿Quieres conocer los actos atroces que le dieron vida a esta leyenda? Entonces quédate con nosotros, y descubre este relato lleno de amor, tristeza y crueldad. Esto es Voces Muertas En la ciudad de Guanajuato, México, Existe una casa que fue construida en el siglo XVIII, por órdenes del Marqués de San Clemente. Quien era un exitoso empresario minero, y dueño de las tierras de Cata y Mellado. Dada sus declaraciones, se sabe que el propósito original para mandar a erigirla, fue el de darle alojamiento a su hija. Sin embargo, con el paso del tiempo y los cambios que éste trae consigo, hicieron que esta casa cambiara de inquilinos. Siendo ocupada como oficina postal en el siglo XIX, función que cumplió hasta 1890, año en el que fue adquirida por don Tadeo Fulgencio Medina, un adinerado ingeniero minero. Él, la adecuó como una bella vivienda, y se la dio como regalo a su amada esposa, a quien adoraba sobre todas las cosas, Doña María Constanza de la Ribera Olmedo. Eran un matrimonio muy feliz, y la vida les sonreía, hasta que un día, la tragedia arribó a sus vidas. Cuando en un asalto fallido, a Doña María le arrebataron la vida cobardemente en un callejón, clavándole un puñal en la espalda. Esto dejó solo y devastado a don Tadeo, quien cayó en una profunda tristeza, y una terrible degeneración emocional, que lo estaba consumiendo lentamente por dentro. Fue tanta su desesperación, que buscó los servicios de una bruja, quien lo incursionaría en un mundo oscuro donde no hay regreso. Todo esto con el fin, de que le ayudara a atravesar la barrera de la muerte, y poder contactarla en el más allá. Ella le dio instrucciones, y había que realizar cosas que él nunca se hubiera imaginado tener que hacer, para hablar con ella. Sin embargo, él estaba dispuesto a todo, hasta el punto de llegar a cometer actos crueles, y olvidarse de su propia humanidad. La bruja le dijo que para que pudiera comunicarse con su esposa, tenía que realizar rituales de magia negra, en los cuales el principal ingrediente, eran los sacrificios humanos. Ella llegó a dudar de Don Tadeo, pensando que esto lo iba a detener. Y vaya que no podía estar más equivocada, pues sin dudarlo, Don Tadeo aceptó la maligna misión. Muy pronto comenzó a llevar a cabo los asesinatos, mismos que fueron realizados en serie, y de forma sumamente cuidadosa. Más que nada para seguir al pie de la letra, las instrucciones de la bruja. Cada semana, Don Tadeo llevaba a su casa a base de engaños, e incluso por medio de la fuerza bruta a sus víctimas. Una vez ahí, las asesinaba en medio de oscuros rituales. No importaba la cantidad de personas que fueran necesarias. No importaba si eran jóvenes, mujeres, niños, o ancianos. Él sin dudar les arrebataba la vida a sangre fría, y luego procedía a ofrecer sus almas al diablo. Su obsesión llevó a que muchas personas inocentes, fueran presas de sus tenebrosos rituales dentro de esa casa. Les quemaba la piel, los desollaba vivos, y realizaba con ellos un sinfín de cosas tétricas y crueles. Para deshacerse de los cuerpos, los convertía en cenizas. Con el paso del tiempo, en la comunidad donde vivía, comenzó a hacerse eco de las constantes desapariciones de personas. Razón por la cual, las autoridades se pusieron a investigar a Don Tadeo, quien pronto se convirtió en sospechoso. Pues más de uno lo había visto en compañía de personas, que luego desaparecían. Muy pronto todos se enteraron de las atrocidades que pasaban en esa casa. Por lo que el despiadado hombre decidió poner fin a su propia vida, antes de ser atrapado. Para ello tomó un arma, y sin dudarlo se disparó en la cabeza. No se sabe exactamente la cantidad de vidas que extinguió. Sin embargo, durante las investigaciones, encontraron rastros de las desconcertantes escenas de terror, que se llevaron a cabo en ese lugar. Había muchos cadáveres con signos de incineración, y en el sótano descubrieron cientos de huesos de sus víctimas. Incluso, se halló mucha documentación relacionada con ocultismo y espiritismo. Quienes tuvieron la oportunidad de entrar, relataron que en el piso había pentagramas dibujados, evidencias suficientes para comprobar que en esa casa, se realizaron múltiples rituales satánicos. A partir de ahí, fue cuando nació la leyenda. Se dice que Don Tadeo no pagó en vida sus pecados, pero sí después de su muerte, pues su espíritu se quedó a cumplir hasta el fin de los tiempos su condena. Se dice que esta pena en la casa, donde realizó aquellos terribles actos. A ese lugar, los guanajuatenses le llaman la casa de los lamentos, ya que por las noches se pueden escuchar los llantos y gritos de dolor, de las infortunadas víctimas que dejaron sus vidas en la mansión. Ecos de espíritus, que se encuentran vagando por la mansión en busca del descanso eterno. Esta afirmación la realizan investigadores, que han estado analizando los sucesos que ocurren dentro de ella. Hay quienes dicen que no existen las pruebas suficientes de que ahí suceden manifestaciones paranormales. Sin embargo, pocos son los que intentan pasar una noche dentro de ella, ya que es bien sabido que con solo entrar, se siente una vibra bastante pesada. Es como si muchos ojos te observaran. Los hechos ocurridos hace muchos años, y el hecho de que ahí se cometieran una gran cantidad de crímenes atroces, permite acrecentar el miedo en las personas, que de ninguna manera, se atreverían a ser testigos de sucesos extraños. El sitio quedó desocupado por un par de décadas, hasta que fue recuperada y en la actualidad, la casa es una especie de museo histórico, que sirve de atractivo turístico en la ciudad de Guanajuato. Dentro de la misma, se encuentran dioramas, donde se aprecian cráneos, cadenas, y artefactos de magia negra que sirven de abreboca, a todos los turistas que llegan a visitar la Casa de los Lamentos. Mismos, que se vuelven un siniestro recordatorio del oscuro pasado de la edificación. Y bueno, una vez que te hemos contado todo esto, consideramos que es momento de hacer un pequeño paréntesis para explicarte algo más. Y es que en la investigación que hicimos para poder compartirte esta leyenda, nos encontramos una pequeña discrepancia entre las diferentes fuentes, de donde tomamos la información. Algunas exponen el apellido de Don Tadeo como Medina, otras como Mejía, y algunas otras como Mejías. Consideramos importante exponerte esta observación, más que nada a modo de aclaración. El domicilio de la Casa de los Lamentos, ahora convertida en museo, está ubicada en la carretera a Dolores Hidalgo, kilómetro 4, en Guanajuato, Guanajuato. Abre todos los días de 10 de la mañana a 7 de la noche, y en esta temporada vacacional, de 10 a 8, incluyendo días festivos. Nosotros pensamos que sería muy interesante, estar entre las paredes donde se cometieron estos actos tan crueles. ¿No lo crees? Posiblemente alguna de las personas que trabajan ahí, ha vivido algo muy aterrador. Asimismo, nos gustaría preguntarte algo más. ¿Te atreverías a pasar una noche entera en ese lugar? ¿Qué tan pesado crees que se perciba el ambiente en el interior? Estaremos leyendo tus respuestas, en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, háznoslo saber con tu pulgar arriba. Suscríbete, y activa las notificaciones para seguir escuchando. Escuchando nuestras historias. Únete a nuestras redes sociales para estar más en contacto con nosotros, y recibir noticias del canal. Recuerda que también ahí, puedes hacernos llegar tus experiencias, relatos, historias, y creepypastas que quieras que narremos para todos ustedes. Con gusto, te daremos el crédito por tu trabajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal principal, Frecuencia Paranormal. Esto es, Voces Muertas. Buenas noches.